El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Armeja atiende incendio en el barrio Villarela y Segunda Etapa, el cual al llegar nuestra máquina al sitio, este incendio estaba controlado por la comunidad. Desafortunadamente se queman los enseres de una habitación, una cama, un colchón, una mesa de noche, un ventilador. Este incidente fue atendido por una máquina del Cuerpo de Bomberos y ocho unidades pertenecientes a nuestra institución. Ese es el reporte en base al incidente incendio ocurrido en Villarela y Segunda Etapa.